La información vuelta a página y nos vamos con nuestro compañero Daniel de León que tiene más información para nosotros a esta hora de la mañana. Él está en las calles, vamos en un ratito con él entonces y ahora nos vamos a las noticias del país. Y comenzamos analizando la realidad de lo que está ocurriendo en Guatemala. El gobierno del Partido Patriota al mando de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina realizaban estos fuertes actos de corrupción de acuerdo a la denuncia entre el año 2012 y el 2015. Fue durante este periodo donde se invirtieron millonarias sumas de dinero en los canales de televisión 3 y 7, cuyo dueño es Ángel González. Estos son los detalles justamente de esta seria denuncia. La tabla de gasto en publicidad televisiva presentada por el Ministerio Público y la CICIG evidenció a la Corporación de Noticias propiedad del magnate mexicano Ángel González que se beneficiaron de 2012 a 2015 con jugosos contratos que suman 42.6 millones de quetzales en publicidad gubernamental. La tesis del MPI y la CICIG atribuye el exceso de publicidad gubernamental al intercambio de favores entre el propietario de la cadena de televisión y la expareja presidencial que otorgó financiamiento ilegal para la campaña de 17.5 millones de quetzales a las cuatro empresas de cartón vinculadas a los exgobernantes. Es por ello que en la presentación La inversión rinde frutos. El MPI y la CICIG detallan los montos. Canal 3 recibió 99 millones de quetzales, Televisiete 117.2 millones de quetzales, Tele11 13 millones y Trecevisión 13.2 millones, lo que suma más de 240 millones de quetzales a los canales de Ángel González. Otros canales que no son señalados en las investigaciones de otorgar financiamiento a la campaña del PP recibieron contratos en menores cantidades, entre ellos Guatevisión, quien en tres años y medio vendió tiempo de aire televisivo por 17.9 millones de quetzales, así como otros canales, entre ellos Cablevisión, que obtuvo 14.4 millones de quetzales, Canal Antigua 17.5 millones y TV Azteca Guatemala 20 millones de quetzales. Por otro lado, Iván Velásquez, como sabemos, comisionado de la CICIG, dio a conocer la forma como operaban las diversas constructoras que fueron creadas como empresas de cartón para poder realizar actos de corrupción, en donde se vio beneficiada la expareja presidencial Abamos de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Un ejemplo de financiamiento vía constructoras, este al que nos venimos refiriendo, que se hizo a través de Raúl Osoy, las sociedades Altraxa, Topsa, por un monto de 11.565.970 quetzales, reconstruyendo la modalidad, la forma como se obtenían estos recursos para el financiamiento, el financiamiento electoral. Pudimos encontrar cómo Altraxa, por ejemplo, realiza pagos entregando varios cheques a las empresas de Raúl Osoy, a ese grupo empresarial de Raúl Osoy. Entre las empresas entre las que se encuentran la montaña, Beltrans y la empresa arrendadora El Quijote, recibía el dinero y expedía facturas por servicios ficticios, como para asegurar la impunidad en ese financiamiento anónimo que se estaba ocultando. Y luego, el grupo empresarial de Osoy, por medio de una cuarta empresa de su conglomerado, que es la sociedad Topsa, realiza una serie de pagos y gastos de campaña del Partido Patriota. El señor Hernández entregó también documentos, cheques, en los que queda evidente los pagos que Altraxa hacía a las empresas de Raúl Osoy. Y las facturas que las empresas expedían a Altraxa por estos servicios ya difícilmente verificables, como mencionaba anteriormente. Bueno, en conferencia de empresa también se daba a conocer el lavado de dinero que se pudo realizar por medio de la portuaria Quetzal, por la red de corrupción que dominó Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Escuchemos lo que decía el comisionado de la SISIQ, Iván Velázquez, al respecto. Juan Carlos Monzón constituyó dos de esas inversiones, la de la empresa portuaria Quetzal y la de Empornac. Y adicionalmente obtuvo comisión por las constituidas en Infom, Puerto Quetzal, Santo Tomás, Fonapaz, Renab, Inguad, Registro de la Propiedad, Solic. Bien, como vemos en este cuadro en el que aparecen esos depósitos a plazo fijo de las diferentes instituciones estatales, de las comisiones que se pagaba por colocar estos dineros, Aldana descontaba gastos administrativos de las sociedades que constituyó o que puso a disposición de la organización, como ocurrió con Galú, por el alquiler de oficinas, pago de servicios públicos, pago de representantes legales como Vivian Urizar y 40.000 quetzales que se cancelaban directamente al hermano de la vicepresidenta, Mario Valdetti, donde, dicho sea de paso, fue el lugar en el que se encontraron los 10 camiones a que hizo alusión la señora fiscal hace un momento. Los de la campaña estaban en posesión de Mario Valdetti, Elías. El saldo restante era usado por Aldana Franco para pagar las tarjetas de crédito de Roxana Valdetti. Se construye entonces una gran maquinaria de lavado. Hemos podido reconstruir, podríamos decir, aún no totalmente, pero hemos podido reconstruir estas operaciones de lavado, esta estructura conformada para esos efectos. 7.58 minutos, la fiscal general Telmaldana también daba a conocer la forma en cómo el Partido Patriota y los canales 3 y 7 lograron participar en esta red de corrupción, en donde las ganancias, como sabemos, fueron millonarias. Estas son sus declaraciones. El partido político debía registrarlo en el libro contable e informar al Tribunal Supremo Electoral. Veamos ahora cómo se dio el financiamiento electoral ilícito como un mecanismo de llegada de la estructura mafiosa vía el Partido Patriota. El Partido Patriota utilizó un entremado de empresas para captar importantes sumas de dinero provenientes de financiistas privados entre los años 2008-2011, la triangulación de los... ...y a tener el Tribunal Supremo Electoral. La figura clave para este movimiento fue el operador con funciones de recaudador vinculados a los principales liderazgos del Partido Patriota. Una parte del dinero captado fue desviado hacia Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ambos se enriquecieron de forma ilícita y adquirieron bienes por cantidades millonarias. Tenemos como modalidad número uno de ese financiamiento electoral ilícito el caso de las televisoras. En el año 2008, Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que empezaron a captar fondos destinados a la campaña electoral, que era una prioridad para la estructura criminal. Para ello se echó a andar todo un entremado de empresas controladas por Roxana Valdetti para captar fondos, entre ellos Comercial Urma, Publisimer, Publiaces, Serpumer, la otra empresa. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala, Canal 3, y Televisiete Sociedad Anónima, Canal 7. Conforme avanzó la campaña Radio Televisión y Televisiete, incrementaron los pagos a las cuatro empresas antes relacionadas por una suma de más de 17 millones de quetzales. Mensualmente y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por 215.600, uno de Radio Televisión y el otro de Televisiete Sociedad Anónima. Bueno, y a continuación queremos presentarles un reportaje que aclara la forma como justamente este medio de comunicación se involucraba en estos actos de corrupción en conjunto con el Partido Patriota y las ganancias obtenidas durante su gobierno. Captura del Estado Un término que significa la acción de empresas que mediante pagos ilícitos a los oficiales moldean las reglas básicas para su beneficio. Esa es parte de la definición que se hace en una publicación de Joel Hellman, Graeme Jones y Daniel Kuffman en la Internacional Fundación Monetaria. El concepto no está alejado de una serie de ilícitos cometidos por el binomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, datan desde el 2008. Desde ese año, el dúo político conformó una organización criminal que cometió una serie de hechos anómalos dirigidos a la cooptación del Estado. La investigación revela cómo el monopolio de la televisión pactó con Otto Pérez y Roxana Valdetti en época de campaña, a través de financiamiento ilícito que se hizo de la siguiente forma. Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima, que en televisión abierta es Canal 3, emitió 41 cheques entre el 2008 y el 2011, a tres sociedades anónimas de cartón por un monto total de 8.762.600 quetzales. El dinero tenía como destino publicidad de campaña del Partido Patriota y para gastos personales de Pérez y Valdetti. Financiamiento que el Partido Patriota no reportó al Tribunal Supremo Electoral. La ley electoral y de partidos políticos es clara al señalar que las contribuciones a favor de los candidatos no pueden ser anónimas en ningún caso. Durante el 2008, Radio Televisión pagó nueve cheques por 215.600 quetzales, casi de forma mensual, sumando al año 1.940.400 quetzales que fueron emitidos a Comercial Urma, Sociedad Anónima, que emitió facturas falsas por servicios comerciales no prestados, según la investigación. Durante los siguientes tres años se hizo de la misma forma. Esta vez los pagos se registraron a nombre de Publimer, Sociedad Anónima, y Serpumer, Sociedad Anónima. Los montos mensuales fueron iguales, por 215.600 quetzales y otros por 205.975 quetzales. Pero Canal 3 no fue el único. Entre los pagos anómalos también identificados aparece Televisiete, Sociedad Anónima. También registra 41 vouchers y cheques pagados a las tres sociedades anónimas, Comercial Urma, Publimer y Serpumer, por montos mensuales de 215.600 quetzales y dos.